Soy Marco Fasione del Grupo Amalaya y junto a Todos Hacemos Música a la Pampa te pedimos que nos ayudes con un alimento no perecedero o con lo que puedas para apoyar al merendero Sofi. La iniciativa nace porque como no podemos hacer actividades, no podemos hacer zapadas, que es lo que nosotros hacemos, o por ahí podíamos hacer peña también a beneficio, bueno, se surgió porque también en THM Central en Buenos Aires también están haciendo cosas virtuales, a través de Instagram, como haciendo peñas virtuales con distintos artistas y todo eso. Entonces, bueno, nosotros decidimos acá también en la Pampa invitar a artistas locales de grupos de renombres de acá, de Pico y la Zona, y tratar de invitarlos a hacer algo solidario y así surgió, que todos dijeron que sí, que se sumaron a la iniciativa y acá estamos. Bueno, queríamos comentarles acá como parte de Tim Cuyo y como representante de THM y junto a un montón de bandas locales, que va a estar buenísimo una juntada, un videíto que vamos a hacer con un tema, que se va a estrenar seguramente el 25 de mayo. Queríamos pedirle su colaboración para el merendero Sofi, que la verdad está haciendo un esfuerzo muy grande en esta cuarentena. Alimento no perecedero o lo que quieran donar, así sea ropa, porque ellos también se dedican a regalar ropa, a donar ropa. Así que, alimento no perecedero o lo que quieran donar. Los lugares para donar son Momentos Bebidas, calle 15, número 40, entre 2 y 4, la Casa del Gobinador, calle 28, entre 17 y 19, número 857, o los teléfonos 2302 45 39 37, 2302 32 74 08. La música, la solidaridad y la inclusión son las anfitrionas en estos momentos. Así que esperemos contar con ustedes y nosotros, junto a varios grupos más que hacemos folclore, acá en nuestra zona, queremos regalarles una canción. Gracias.